Hola gente, espero que estén muy bien. En el video del día de hoy tocaremos un punto a mi parecer muy importante en Outriders, y que a pesar que no es muy complicado entender que deberíamos hacer con cada cosa que vamos adquiriendo, pueden pasarse algunos detalles por alto a la hora de elegir qué vendemos y qué desmantelamos para así ir obteniendo materiales e ir comprando o mejorando equipo. Antes de continuar con el video quiero recordarles que se suscriban al canal y que toquen la campanita, así no se pierdan absolutamente nada de Outriders por acá en Loot Gaming. Quédense hasta el final del video, ya que creo que durante toda su duración hay puntos muy interesantes que pueden no conocer sobre el tema central de qué arma o armadura escoger para desmantelar o vender. Para empezar, quiero comentarles lo que podemos hacer con el equipo que vamos adquiriendo independientemente de su nivel y rareza, ya que como saben en Outriders lo que nunca nos va a faltar son armas y piezas de armadura que vamos a ir encontrando durante las misiones, sin contar con que también el muchísimo equipo que iremos farmeando utilizando los muchos métodos que existen, y que algunos se los he mostrado por el canal. Les dejo el link a alguno de ellos abajo en la descripción para que los vean si no lo hicieron aún. Con las armas y armadura podremos desmantelarlas, podremos venderlas y también mejorarlas. Sobre las mejoras prepararé un video que espero en los próximos días pueda estar colgando, pero en el video de hoy veremos qué equipo vender y cuál desmantelar, ya que a veces puede ser más simple desmantelar el equipo, ya que si no tenemos cuidado podríamos quedarnos con el inventario lleno. El primer consejo que quiero darles es que a partir del nivel del mundo 6 más o menos, para adelante, el equipo que iremos recibiendo mejorará mucho, tanto en nivel como rareza, y que a partir de ese momento es que creo estos consejos toman mayor importancia. A partir de este nivel toda arma o armadura de color verde se vende, salvo que por alguna razón nos hayamos quedado muy cortos en hierro, cosa que dudo. Se venden así de simple. Las armas azules, épicas y legendarias tienen mayores aspectos a tener en cuenta. El primero y más importante de ellos son los mods. Las armas azules tendrán mods de nivel 1, las épicas de nivel 1 y 2, y las legendarias de nivel 2 y 3. Entonces cada vez que desmantelemos un arma de esta rareza, además de los materiales que recibiremos por hacerlo, también nos quedaremos con el mod o los mods que el arma llevaba. Y estos mods son importantes ya que podemos utilizarlos en mejorar las armas con las que sí nos iremos quedando. Por ejemplo, en mi caso, me gusta siempre tener en reserva un fusil de francotirador. A pesar que no lo utilizo mucho, hay misiones en que viene muy bien poder equiparlo. Así que a pesar de no ser un arma que habitualmente utilizo, la tengo bien equipada también con mods interesantes para que me sirva de mucho en algunas misiones específicas. Lo que acabo de decir de las armas sirve exactamente igual para la armadura, pero eso sí, tengan en cuenta que los mods de nivel 1 de armadura están directamente relacionados con nuestras habilidades anómalas, y por eso es muy importante escoger la armadura no solo de acuerdo a si nos gusta o no, sino a qué tan en armonía está con el build que estamos creando. Hay una manera muy sencilla de saber qué mods ya tenemos en nuestro catálogo, y esta es por este cuadrado dividido en cuatro partes. Está como ventanita que sale al costado del mod. Si aparece, significa que ya lo tenemos. Así que toda arma o armadura azul que tenga este símbolo al lado del mod, también la vendemos. Y en el caso del arma épica o legendaria, al igual que en las piezas de armadura, si los dos mods tienen la ventanita, también se volvería candidata a ser vendida. Entonces, para desmantelar, estaría todo el equipo para el que no hemos conseguido aún los mods específicos que ese equipo o arma tiene. Ahora, también hay un punto muy importante. Claramente, mientras más avancemos en el juego, vamos a utilizar menos los mods de primer nivel. Así que a partir de cierto punto ya casi que todas las armas azules también podríamos venderlas. También hay un punto bastante interesante que podrían haber dejado pasar. Como acá, a veces veremos este recuadro rojo cuando queremos equipar algo en nuestro personaje. Este recuadro rojo nos está indicando que el mod de esa pieza de armadura o del arma ya lo tenemos equipado en otro equipo. Y en el juego no es que se van a sumar o volver más fuertes. Simplemente estaríamos desperdiciando ese espacio para mod. Así que atentos con eso también. Y para terminar, quiero recomendarles algo que me parece muy pero muy importante. Y con mi primer personaje cometí ese error también. Y esto es, dejen las misiones secundarias para cuando hayan terminado la historia principal. Y estén en el nivel del mundo bastante más elevados que en un principio. Y que su personaje ya tenga también un nivel muy alto. Ya que así van a obtener equipo de nivel altísimo. Versus si las misiones las realizan antes, el equipo que les darán será de rangos mucho más bajos. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos o con alguien ustedes crean el video le puede interesar. Así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Outriders y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle clic a el enlace del Facebook que está en la descripción abajo por donde haremos muchos directos. Síguenme por ahí también así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.